Contra Smash, bueno Contra Smash War Shaker Contra Smash Contra el Prozor Contra quien? Contra el Prozor Hola Bozón, un saludo, hola a todos, que tal, buenas noches, como están, como están? Guerra de gordos, esta vez guerra de gordos Contra Smash ¿Estás streameando Smash? Down Smash No sé por qué me la huele o que puede ser este Invoker ni cagando Este también puede ser este Este no es, es este o este, que seguro que es el Shaker Smash 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 Te voy a meter la rate, match De lo de cerdos Smash Smash Taino se streame, nomás que yo voy a apantallar o lápiz Hola, ¿me saludas? Hola Diego, o sea, ¿cómo estás? Smash 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 Te la voy a zampar, Smash Smash Michael, ¿eres tú? Dime una señal, dime una señal, King Ah, su faker, pami King, no seas loco Faker Sonica dando No hago caso yo la gente, no hago caso faker p mano No tengo tercera, más fisura para cuidarme el mago ¡Smatch! ¡Smatch! Que chistoso estos chistosos son ¡Po! ¡Cucha de tu madre! ¡Smatch! ¿Quién es? ¡Smatch! ¡Uy! Te moriste creo ¡Uy! Te moriste ¡Uy! Te moriste ¡Uy! Te moriste ¡Bounties! ¡Uy! ¡Vas ideal! ¡Le vas a fiar a Smash! ¡No! ¡No! ¡Po! ¡Le vas a fiar a Smash! ¡Le vas a fiar a Smash! ¿Por qué me mandan off con mi Shaker? ¡Si mano! ¡Puta yo también! ¡Smatch! ¡Qué raro! Tu Fever o Heal ¡Prescusa nomás! No tengo mana para matar a Smash ¡Pues! ¿Puedes bait? ¿Puedes bait? ¡Puedes bait! 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 ¡Mira lo que hace mi chavo! ¡Cuidado cuidado! ¡Salió mal! ¡Gango a 3 machos! ¡Este Wisdoctor es un imbécil! ¡Este Wisdoctor es un imbécil! ¡Se queda parado bien! ¡Viente el huevo! ¡Un hit al huevo! ¡Parao se queda! ¡Mi ganó con Smash sale mal! ¿Qué pasó con los War Zendricks, por favor? Chistoso ¿Qué pasó? Está dando, pero loco, por la vano es Smash Oh, lo matamos, tío, tío, tío Vamos a matar Smash Go, go, go Hoy nadie pega a huevos, ¿por qué, ah? Mira acá, o sea ¿Por qué nadie pega a huevos, ah? Si le puede salir un hit, mano, oye, no me jodan, huevón, dos veces no pegan huevos Qué gracioso es este invoker de mi Uy, son graciosos, mano, huevo, ya no voy a subir nunca No pegan huevos, causa, ¿han visto? No pegan huevos, ah Son muy chistosos, son Ay, son unas bestias a la firmen, todos me echan separados, ¿qué están haciendo, ah? Ah, su chupame la pinga, huevón, huevón Ah, su madre causa, qué cólera, huevón, huevón Están que me echan todos separados, voy a apagar y me voy a comenzar a fijar ahorita Todos separados están que me echan, huevón Qué cólera, mi nota perfecto me enlocada, huevón Seguro lo estás haciendo huevada, eh Uy, cae este chibu, hijo de puta, que voy a romper mi siten, cállate, eh Una me echa acá, y otra me echa acá, huevón Qué cólera, huevón Por las huevas, jugando mi línea, huevón Qué chuchado, soportado, mejor me quedo atrás pidiendo cómo me echan Sí, sí, por una vez más rompo todos mis siten, se lo juro Una vez más, nomás que muera Ya, ay, espera, 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 espérate, rey Uy, qué es, machito, cuidado Mira, mira, mi King Kong ¡Mi King Kong! ¡Acá está mi King Kong! Me bajaron del techo, ¿no? ¡Ájale! Ah, suyo, yo le meto todo a este condi chasumar, eh Deja de meter esto, joder, pe loco, puta su madre No, ni cagando, que eso yo le meteré con Smash A mi King Kong, ni cagando ¡Ven cagando, pe, machito! ¡Ven cagando, pe, machito! ¡Por la huaste pa' el techo, mano! ¡Ay, no, el machito, no! ¡El machito, no! ¡No, no, no, no! ¡No, po! ¡Está con ulti, mano! ¡Uy! ¡Hala bonito, pe, Freddy! Cuidado con lo que haces Cuidado, cuidado, Freddy Cuidado, Freddy ¿Te mató quién? Marjorie Cuidado con lo que haces, Freddycina Smash 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 ¿Qué es lo que pinta? Yo falo portugués, cara. ¿Vocés falas portugués o no? O no? No portugués French Italiano Ni ha o más? No Chino Check Ah, su madre Estás palta, gringo, la firme Palta, palta Che, tu madre, ¿dónde vas? ¡Oy! ¿Dónde vas, papi? Uno, dos ¡Pum! ¡Uy, mira, su vida! ¡No! No, ni cagando ¡Corre por tu vida! No Corre, vete una primera más ¡Casi, po! ¡Corre, corre! ¡Tú puedes! ¡Corre, corre! Así que corre, corre, corazón Alamo, 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 alamo Alamo, corazón de melón Calpe, corazón de melón ¿Qué hacen? Caram ¿Qué hará este corazón de melón? Todo, todo, todo Weaver, todo es Smash Este es Smash, ¿ok? Ese no, pues, Smash Smash, 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 Boro Look Smash Smash, Kill Smash Bien, 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 bien Bien, bien, bien Todo es Smash Todo es Smash Unos 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 Tengo que esperar que Roshan para ir a high ground. Eeeh, yo uso Hammer. Ven, ven, ven. Oh, esa Weaver como no mata a todos, no? Weaver, solo vas a ir a water. Uno de nuestro Shaker, está cerca. Ven, bro. Tienen la haza, tomaron la haza. Estás en la haza. No te pierdas, no? No te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No mueres, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas. Oh, mira, 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 mira. Oh, FAKER! Está mal, no me di cuenta. A su madre causa Ay no me di cuenta Dice huevón No me di cuenta Dice el hijo de perra Este A esta weaver de mierda A su madre Use your abyssal bro Yeah I'm coming 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 No I wanna kill this guy Oracle no ultimate Oh no Oh no I need you guys to get bounties I have everything I have everything Vision I think he's in it I think he's in it What's up What's up What's up I can buy back I think we need to defend No See you now I buy back What's up What's up ¡Vamos! ¡Quita, quita, quita! ¡Pegua, pegua! No ulti, no ulti, a few more seconds, I think. Ya sabes que Gordo ganó. ¡Bueno jugado! ¡No, su madre! ¡Qué estresante! Ya saben que Gordo ganó. ¡Oye, no es para el top, hermano! ¡Vamos a sacar la mierda! ¡Pura XB nomás! ¡Tenía dos mil viewers, hermano! ¡No es para el show! ¿Qué vas a ver de show tú, hermano? ¡Mira, mira, Freddy! ¡Ese brosé que jodido! ¡Ay! ¡Cóbrelo, cóbrelo! ¡Es para el show, peloco! ¡Es para el show, peloco! ¡Si no hay show! ¡Es para el show, peloco! ¡Si no hay show! ¡Si no hay show! ¿Cuál es la diversión? ¡Show! ¡Doc, show! ¡Comía para perros!